¿Qué tal familia Niner? ¿Cómo están? ¿Contentos igual que yo? Con justa razón, tenía desde el 16 de diciembre del año pasado que no veíamos a los 49 ganar. Y bueno, hay motivos para festejarlo. En esta emisión vamos a revisar los puntos buenos que hubo en el partido, las cosas malas que hubo, el jugador del partido. Vamos a analizar el próximo encuentro contra los bengalíes de Cincinnati allá en Cincinnati, algunas cosas más. Así que sin más, comenzamos. ¡Go Niners! San Francisco se levanta con una victoria importantísima en la búsqueda de tener una temporada con mejores resultados que las anteriores. Un juego muy accidentado en el que el arbitraje fue el protagonista con 5 anotaciones anuladas. Entre ambas escuadras, 11 castigos en total para San Francisco y 8 para Tampa Bay. Muchos balones perdidos donde afortunadamente San Francisco tuvo la ventaja. Tres pick six y no recuerdo la última vez que eso sucedió en algún encuentro. Lesionados y un sinfín de situaciones que de pronto hacía que después de una anotación, al menos yo, me quedara esperando a que no hubiese algún pañuelo para poder festejarlo. ¿A ustedes no les pasó? Si bien Sherman, Witherspoon y Nsegocha brillaron por obvias razones, toda la defensiva se lleva las palmas en este encuentro. En la frontal, tanto Ford como Bossa tuvieron todo el juego intranquilo a Winsome, lo cual era la clave para contener a los bucaneros. Y es que, además de ellos, Armstead fue una muralla teniendo una tacleada para pérdida de yardas, así como una captura al coreback. Igual que Ford y Bossa, él tuvo la primera de su carrera, y esperemos que la primera de muchas más con los 49. Y también tuvo una tacleada detrás de la línea de screen. También Sheldon Day tuvo una tacleada para pérdida de yardas. Warner y Ford provocaron fumbles, uno lo recuperó Blair. La unidad terminó con tres intercepciones, pero pudieron ser cinco, pues tanto a Alexander como a Moore se les fueron de las manos. En algún momento la ausencia de Buckner, quien también tuvo una tacleada detrás de la línea, provocó que los bucaneros explotaran su ataque terrestre entre los Warriors, lo cual se tardó mucho en ajustarse a él. Pero aunque creí que la ausencia de Alexander pesaría, me parece que Warner, Trinlow y Al-Shahir lograron contener la zona media eficazmente. Una unidad que se cerró en zona roja y en situaciones importantes, y que el año pasado no eran capaces de hacerlo. Pero, sin de meditar a Salé, que como sabrán no es tanto de mi devoción, tercera y diecisiete, cough cough, tercera y diecisiete, creo que lo que hace por fin funcionar a esta unidad y a este sistema en particular, es la presencia de dos jugadores con los que no contamos el año pasado, Ford y Bossa. Eso hizo ver bien hasta a Kelo Witherspoon, que ya hay mucho decir. El éxito de cualquier unidad ofensiva o defensiva radica en gran parte en lo que puedan hacer sus líneas, y aunque aún no veo bien aceitada la unidad, les alcanzó para robar cuatro balones y conseguir catorce punta. Así que, conforme avance la temporada, los 49 serán una de las defensas más temidas de la liga si siguen por donde van. Del otro lado del balón muchos claroscuros. No sé cómo calificar el llamado de jugadas de Shanahan. Por un momento me remonté a aquel Super Bowl de Atlanta contra la Inglaterra, pues tanto al final de la primera mitad como en el último drive de la ofensiva, en terceras oportunidades en lo que lo más sensato era correr el balón y ponerle el gol de campo a gol, se le ocurrió lanzar. En la primera fombleó Samuel e hizo que en lugar de irnos 9-6 al descanso nos fuéramos abajo 6-7. Y en la segunda, además de terminar yendo por 3, detuvo el reloj y le regaló un tiempo fuera al final del encuentro a los bucaneros, que afortunadamente no pesó. Pero por momentos demasiado conservador, y no sé si es porque aún no siente al 100% a Jimmy, o porque simplemente es un coach que juega a no perder y no a ganar. Mucho que mejorar en la unidad, no hay un receptor número uno y aunque Samuel parece ser quien levanta la mano, quiero ver a Hort de regreso. Kirill muy bien mostrando por qué es el tight end del futuro en la NFL, y aunque desafortunadamente le anularon dos touchdowns, mostró que es casi imposible para un linebacker cubrirlo en el 1-1. Brida me parece un gran corredor, pero el primer contacto se desvanece como pluma. Mostert fue el mejor del partido con 40 yardas en 9 acarreos, promediando 4.4 yardas. Y ante la lesión de Coleman, al parecer veremos la próxima semana por ahí a Jeff Wilson, quien mostró cosas muy buenas en la pretemporada. Así que el ataque terrestre tiene mucho que ajustar esta semana, entre ellas integrar al playbook más pantallas y play action, pues con las características de Brida, Mostert y Wilson será lo más sensato. Tampa puso a 8 en la caja y era imposible correr entre los guardias. Algunas counter, un tackle y sweep dieron resultado, pero me parece que integrando las jugadas de pantalla a la ofensiva, será más impredecible y claro, integrar a Kyle Yusik, quien estuvo desaparecido durante todo el partido. La línea ofensiva bien a secas, no pudieron abrir los huecos que se buscaban, pero ya se pronosticaba que sería muy difícil moverle el balón a Tampa, al menos por la vía terrestre. Pues los bucaneros son una de las mejores defensas de la liga, y en pase solo capturaron una vez a Garoppolo, pero se veía apresurado en la mayoría de snaps, soltando el balón un poco antes de tiempo. En fin, una unidad que estoy seguro, tiene muchísimo más que darnos en la temporada. Aunque hay muchos nombres posibles, en esta ocasión me quedo con toda la unidad defensiva. Hicieron un gran trabajo y definitivamente les debemos esta primera victoria. ¡Aplausos, señores! Y bueno, estamos contentos por la victoria de los 49, pero no podemos echar las campanas al vuelo. Sigue un juego complicadísimo que son los bengalíes de Cincinnati, así que vamos a analizar ese partido. Empezaremos por decir que Andy Dalton fue el coreback con más yardas en la semana 1 contra los Seahawks, con 418 yardas totales. Esto en 35 completos de 51 intentos y 2 touchdowns. Ambos a John Ross, quien fue su principal objetivo en 7 ocasiones y terminó con 158 yardas. Su corredor, Giovanni Bernard, quien solo terminó con 21 yardas, en teoría no deberá ser mucho problema para la frontal de San Francisco. Pero la secundaria tendrá un nuevo gran reto frente a ellos. Ahora bien, su defensiva se sitúa en esta primera semana dentro de las 5 mejores de la liga, ya que pudo contener el duro ataque terrestre de Seahawks y solo les permitió 72 yardas totales y solo 166 yardas por pase a Russell Wilson, a quien capturaron en 4 ocasiones. La ofensiva de Cincinnati es marcadamente aérea, pues mientras solo corrieron el balón en 14 ocasiones, lo lanzaron 51 veces. Así que esta vez, creo que tanto Tarvarius Moore como Yacuisquitar no tendrán el día de campo que tuvieron con Tampa. La zona profunda será muy atacada. La presión que se ejerza sobre Dalton le hará mucho más fácil la vida al perímetro de San Francisco, sin abusar de las cargas, pues muchos de esos 51 pases fueron pantalla. Cincinnati juega con las cargas de los equipos rivales. Por otro lado, la defensiva de Cincinnati juega con muchos paquetes de cargas. Garopolo tendrá una tarde complicada, así que, insisto, si Shanahan logra descifrar esto, los pases pantalla serán veneno puro para la agresiva defensa de los Bengals. Nuevamente, un juego que será cerrado. Cincinnati perdió por un punto contra los halcones marinos, pero les dio un juegazo con todo y todo, pues empezar la temporada visitando Seattle no es un escenario que alguien envidiaría. Creo que para San Francisco la estrategia no debe ser diferente a Tampa Bay. Deben ir por la cabeza de Dalton los cuatro frontales. Si ellos solos logran meter en aprietos a Andy, la secundaria creo que podrá brillar nuevamente. Garopolo debe salir más relajado y arriesgar más. Aquel pick six no le puede estar dando vueltas en la cabeza esta semana, ni a él ni a nosotros como afición. Así que Shanahan deberá ser más agresivo, pues los Bengals juegan así en ambos lados del campo. La cantidad de errores que se cometan definirán el partido, así que aquí todo deberá ser concentración. Un juego que vaticino de muchos puntos. Así que mi pronóstico es San Francisco 38, Cincinnati 35. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su pronóstico en la caja de comentarios. Nuevamente les dejo algunas imágenes que me encuentro por ahí en las redes sociales de toda la afición en este país. Si tienen fotos que quieran que suba, compártanlas en sus redes, etiqueten al canal 49 y las pondremos por aquí. Por lo pronto vamos a ver cómo lo vivieron este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí esta emisión de canal 49. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Ya lo saben, síganse suscribiendo al canal, inviten a más amigos a hacerlo. Muy importante que activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando haya nuevo contenido. Síganme en redes sociales, ya lo saben, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí podemos estar más en contacto. No se les olvide apoyar a nuestros 49 de San Francisco este domingo al mediodía contra los bengalíes de Cincinnati, allá en Cincinnati. Un abrazo donde quiera que estén. Nos vemos en la próxima, ya lo saben. ¡Go Niners!